Gracias por ver el video. ¡Fuelta! 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 ¡Fuしょう! ¡Fuelta! ¡Fuηulfa! ¡Fuelta! ¡También en chatoba! ¡Ale más fuerza! ¡Fuelta! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Tampoco más! ¡Fuerta! ¡Fuera! ¡Fuelta! A pocos kilómetros de Santa María de Ipire, estado huáfico se encuentra el ato Barrialito el cual perteneció al señor Natalio González Hurtado. En ese acto llegó a desempeñarse como trabajadora María Francisca, Panchita, Duarte a quien popularmente la conocen como, Mamá Pancha. Pancha Duarte, y, Anima del Tahuapiré. Fue una mujer bondadosa, responsable, decente y de un carácter recio que no aceptaba el tuteo como fórmula de tratamiento. Cuentan los ancianos de la localidad y zonas adyacentes, que además de ser bondadosa era una excelente partera, comadrona, como las llamaban antes. Se dice que murió de paludismo, desconociéndose el día y año exacto de su muerte y que cuando la llevaron a enterrar el caudal del río les impidió atravesarlo, por lo cual tuvieron que colocar el chinchorro donde la llevaban debajo de un árbol de Tahuapiré. Al día siguiente cuando ya el río les permitía proseguir el camino, no pudieron movilizar el cadáver porque éste estaba tan pesado que decidieron enterrarla al pie del árbol. De ahí que a la Anima se le conoce como Anima del Tahuapiré. Cuenta la leyenda que un día un llanero de la zona se sentó a descansar en el árbol y le pedió a la Anima que le ayudara a recuperar su ganado, a cambio él le haría un cercado de palma para que nadie la pisara. El milagro se cumplió y el hombre no pagó su promesa, por lo que la Anima se manifestó a través de una aparición, causándole un gran espanto. Para compensar su falta, el llanero mandó a construirle un túmulo de ladrillos en el sitio donde fue enterrada, el cual vino a constituir el inicio de lo que es hoy día la Capilla del Ánima del Tahuapiré. Desde ese momento, cada viajero y visitante de la región hace su parada en este lugar para pedirle al Ánima Milagrosa que le ayude a resolver sus angustias. No olvides suscribirte al canal, déjame tu opinión en los comentarios, comparti y dale me gusta al video así me estarías ayudando mucho. Hasta luego y que Dios y la reina María Leónza los bendiga a todos.